Buenas tardes, por medio del siguiente video me permito hacer la demostración de como es el desempeño de la máquina en el uso, configuración y dosificación del producto que tiene una densidad como la de la pulpa de tamarindo. Tenemos diferentes productos con diferentes densidades, usted nos había comentado de en cuanto cual era la capacidad mínima de dosificación de la máquina, usted nos decía el valor de 10 gramos, aquí tenemos el pelón, el dulce tamarindo pelón que tiene 35 gramos, a un dulce completo le sacamos toda la pulpa y pesa 35 gramos. La presentación pequeña tiene 15 gramos y finalmente tenemos esta presentación que viene en un tarrito, vamos a quitar el plástico, el tarrito pesa muy poco y pesa 33 gramos, estamos hablando de que prácticamente el pelón del tamaño, el estándar, el común, pesa 35 gramos que es lo mismo que este. Entonces vamos a llevar la máquina a lo mínimo, en este caso vamos a dosificar y vamos a poner un poco de salsa katsu, que aunque no es lo que usted va a llenar, pero tiene al final una consistencia similar. A la hora de que usted la va a llenar, usted nos comentaba de que el producto si se llega a cierta temperatura tiene cierta consistencia. Vamos a llenar ahorita la tolva por una cuestión didáctica y de demostración, en su caso evidentemente va a ser su mezcla de tamarindo. Si nosotros vemos los dulces de tamarindo, si le metemos una cuchara ya está prácticamente hecho sólido. Si nosotros lo volteamos, por gravedad no cae el producto, o si cae tarda muchísimo tiempo. Tenemos ahorita una mezcla que evidentemente cae por gravedad, que es más líquida, pero estamos nada más tomando como referencias puntos de densidades, consistencias y viscosidades, y la capacidad de la máquina para llenar el producto en esas magnitudes. Entonces, número uno, el operario debe de poner una cubeta. Toda esta información que le voy a dar, se la voy a mandar previamente en una serie de videos largos, donde explicamos todos los aspectos del equipo. De manera general y resumida, esta parte que ve aquí y esta parte que ve acá es un sensor. Ese sensor, entre más lejano usted dosifica más producto, y entre más cercano usted dosifica menos producto. Lo más que dosifica es un kilo o un litro de producto, y lo más cercano, según nuestras estimaciones, son... ¿Cuánto fue de ayer? 20 gramos. De todas maneras, vamos a llevar la máquina a su punto más bajo para ver cuánto es lo menos que llena. Entonces, le hacemos pasar aire a la máquina, encendemos el equipo, vamos a dar un disparo largo para purgar la máquina, es decir, sacar el aire. Damos otro disparo. Otro más. Ya que tenemos purgada la máquina, vamos a poner... Este producto se tiene que regresar, evidentemente, a la tolva. No lo regreses, nada más ponlo acá. Y si nosotros movemos esta perilla, es decir, esta parte y esta parte, hacemos que se encuentren más cercanas, vamos a hacer que se dosifique menos producto. Si este sensor en este punto y este sensor en este punto, lo máximo dosifica un kilo o un litro, si lo pusiéramos a la mitad dosificaría medio kilo o medio litro, si lo pusiéramos a la cuarta parte, 250 gramos o 250 mililitros. Vamos ahorita, vamos a ponerlos en la posición más baja y vamos a llenar unos tarros similares a lo que tenemos aquí, que es similar o es la misma cantidad de producto que tienen dentro los pelones. Toda esta prueba que vamos a hacer es nada más para ver si la máquina dosifica la cantidad de producto que usted requiere. En resumen, el pelón, en una presentación normal, tiene 35 gramos. Nosotros sacamos el contenido de uno de estos dulces, lo vaciamos. Y pesa 35 gramos, es decir, un envase pequeñito como el que ve aquí, que es como el que luego dan las empresas cuando uno compra una pizza con algún aderezo o con alguna salsa catsup o picante, es el volumen de producto que nosotros vamos a intentar llenar. Entonces, prácticamente pusimos la posición de los sensores en la menor cantidad posible para ver si podemos llenar ese vasito o no. Voy a abrir un poco más la violencia de dosificación. Si nos damos a volúmenes de llenados, vamos a decir que la máquina si dosifica menos de 35 gramos, aquí tiene 24. Si quisiéramos subir la cantidad de producto a llenar, que obviamente quiero que vean los dos envases, incluso nosotros estamos llenando menos. Vamos a reducir los sensores, vamos a ponerlos muy cerca, en esa posición. Vamos a ver cuánto es lo menos que dosifica la máquina. Otro. 9 gramos. 9 gramos. 9 gramos. 9 gramos. Si fuéramos nuevamente a dosificar, 35 gramos. Vamos a empezar este envase. 28 gramos. A ver otra vez. Vamos a llenar 35 gramos. Este envase ya está al tope. Casi se derrama. Tiene 39 gramos. Vamos a acercar los sensores. A ver, dispara. 9 gramos. 10 gramos. 10 gramos. 10 gramos. 11 gramos. 11 gramos. 29 gramos. Otra vez. Otra vez. Sale. 32 gramos. Vamos a abrir un poco más la violencia con la cual se dosifica, a ver si no se chorrea. Esta es la velocidad adecuada. 33 gramos. Dispara. 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 Quita la mesa. Dispara. Todos los frasquitos. Todos los frasquitos. Ponlos por allá, donde quieres. Todos los frasquitos. Todos los frasquitos. la maquina se tarda un segundo en llenar un envase que hace un segundo y medio ahora que pasaría si fuera un envase como del pelón tráete tu envase vacío por favor sacalo que pasa si fuera como un envase del pelón y lo quisiéramos llenar sin problema se puede hacer todo dependerá de la consistencia que traiga su producto si su producto es más pesado incluso que la catsup sin problema se puede llenar siempre y cuando esta demostración es para que usted pueda ver porque usted nos comentaba que su producto caliente tiene una consistencia similar a esto aproximadamente entonces esto le puede dar una referencia básica y sin problemas de cómo se desempeñó de la máquina con este producto entonces se tarda aproximadamente un segundo en llenar un envase como este de 33 gramos la máquina puede llenar aproximadamente 10 gramos y todo va a depender lógicamente de qué tan de qué tan denso o qué tan espeso sea sea lo que van a ustedes envasar entonces con esta con este video terminamos la explicación quiero que se vea que la máquina se llevó prácticamente lo más bajo que eran 10 gramos si lo que se llenó líquido llenó un volumen vamos a olvidarnos de los gramos de un botecito de este tamaño si fuera más espeso repito más espeso lo que usted fuera a llenar como esto muy probablemente el sensor no se tendría que acercar más sino se tendría que alejar más uno de otro y consiguientemente se tendría que dosificar o se le tendría que indicar que dosifique más y no es porque realmente vaya a dosificar una mayor cantidad de productos sino que el volumen el volumen del envase o de lo que usted quiera llenar o el gramaje es lo que se tiene que ajustar entonces repito este y este sensor es lo mismo entre más alejado estén dosifica más entre más cercano estén dosifica menos lo más cercano es que se pueden dosificar 10 gramos logramos hacer un pequeño ajuste por medio de esta manivela para que dosificara 33 gramos pero pueden ser 33, 35, 40 lo que usted requiera entonces hasta aquí termina la la explicación ya como como punto como punto final una vez de que se termina el producto se termina la jornada de trabajo se tiene que vaciar lo que se tiene aquí en la tolva se lava la máquina como se muestra en los videos y con eso es más que suficiente para dejarla dejarla lista esta es una máquina que aunque es este es semiautomática es decir se presiona un pedal para activarla es bastante eficiente estamos hablando que si se tarda vamos a decir no un segundo dos segundos en este en llenar en llenar un envase estamos hablando que aproximadamente en un minuto se podría estar llenando usted 30 vas 30 vasitos 30 envases o 30 contenedores de este volumen que es igual a lo que tiene el pelón el pelón común y corriente si eso lo multiplica por este por 60 y eso lo multiplica por 8 horas de trabajo con una máquina como esta será más que suficiente para llenar o para envasar un número de piezas este ya considerable esta máquina está fabricada en su totalidad de acero inoxidable es decir cumple y excede con los requisitos de la normatividad oficial mexicana para todo lo que es la industria este de grado alimenticio de grado cosmético y grado médico espero sus comentarios cualquier duda este o comentario sigo a sus órdenes